Yo sí que traigo de todo, soy el mago de la copla, caserita no te vayas a dormir, oíste Belén, oíste Belén, oíste, caserita no te vayas a dormir. Porque al son, me toca un bailo, lo que yo quiero es prender el vacilón, lo mismo canta un guapango, una conga, una guaracha y un rumbo, un macolina, pero mira yo pongo, pongo, pongo a bailar un cojo, lo vacilo con la clave y el compás. El montuno se lo canto yo a mi antojo, se lo pongo como a usted le guste más. El montuno se lo canto yo a mi antojo, se lo pongo como a usted le guste más. Yo lo estiro, yo lo encojo, yo lo pongo como a usted le guste más, me son montuno. Yo lo estiro, yo lo encojo. De aquí para allá, de allá para acá, pero vacila más. Yo lo estiro, yo lo encojo, yo lo pongo como a usted le guste más. Ya te lo dije, traigo de todo. El sombón, tú no caballero, yo lo vacilo a mi antojo, viene de todo. Ya te lo dije, traigo de todo. Yo sí que traigo de todo, ven, 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 pa' que vacile mi coro. Ya te lo dije, traigo de todo. Yo lo estiro, yo lo encojo, yo lo estiro, yo lo encojo y pongo a bailar el cojo. Ya te lo dije, traigo de todo. Lo baila Miriam, lo vacila Gladys, también lo goza Bartolo. Ya te lo dije, traigo de todo. Ya te lo dije, traigo de todo. Caserita, no te acuerdes a dormir sin bailar la rumba que le gusta a Manolo. Ya te lo dije, traigo de todo. Caserita, no te acuerdes a dormir sin bailar la rumba que vacila a Bartolo. Ya te lo dije, traigo de todo. Traigo de todo y tiene de todo, ven, ven, pa' que vacile mi coro. Ya te lo dije, traigo de todo. Ey, pa' ey. Traigo de todo. Traigo de todo. De solo con los dos. Solo con los dos. Traigo de todo. Traigo de todo. ¡Qué más! Traigo de todo. Yo sí que traigo de todo, el son montuno. Lo estiro y lo encojo. Ya te lo dije, traigo de todo. Caserita, no te acuerdes a dormir sin bailar la rumba que vacila a Manolo. Ya te lo dije, traigo de todo. Yo te canto una bomba, una guaracha y un rumbón, vacila mi rumba Ramón.